Con el Ministro Fiscal Jiménez, con señores fiscales que han estado presentes en la reunión, con parte de gente del Ministerio de Gobierno y Seguridad, con jefe de policía, dándole continuidad a estas charlas que son, creo yo, muy constructivas como la de hoy, en un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en este caso, así como antes ellos nos han indicado cuál es el protocolo que deben seguir cuando llega la policía al lugar de algún ilícito, de un accidente, de cualquier hecho delictivo, esto nos ha servido mucho para que la policía se organice mucho mejor para que las pruebas sobre las investigaciones en determinadas causas puedan tener efectos positivos y no sean denegadas a veces por el Poder Judicial por un mal proceder. En este caso lo que nos convoca es la preocupación y la ocupación del trabajo que viene haciendo la policía con respecto al robo de motos y de celulares. En esta misma reunión también tratamos otros temas y otras propuestas como son las de difundir suficientemente hacia la comunidad y sobre todo a quienes adquieren este tipo de elementos, ya sea motos o celulares, cuáles son las precauciones que deben tener y también a quienes les son sustraídos, de qué manera pueden realizar la denuncia y cuáles son los datos esenciales que tienen que dar para que desde la fuerza de seguridad, la policía y cuando llega acá desde los fiscales, desde los jueces, nosotros podamos implementar un sistema que tenga una eficiencia suficiente como para poder encontrar esos objetos o encontrarlos, por supuesto, también a los delincuentes o a quienes se dedican a este tipo de delitos. ¡Gracias!